El 6 de diciembre del año 2023 y vamos a iniciar. El Heraldo publica nota falsa sobre bono del Issste. El pasado 23 de noviembre circuló ampliamente una nota del Heraldo de México con el título Issste confirma el otorgamiento de bono anual para jubilados. ¿Cuándo se realizará el pago extra de cinco mil pesos? Eso es lo que dice la nota del Heraldo, en la que se asegura que el instituto planeaba entregar un bono a sus afiliados por un monto de cinco mil pesos, lo cual es falso. La intención de este tipo de notas es engañar a los lectores y generar inquietud y malestar entre la gente que no recibirá nada porque es mentira el dinero extra anunciado por el Heraldo. Con muy mala fe, hay que decirlo, el Heraldo publica que el Issste, vamos a citar la nota del Heraldo, ratificó la implementación de este incentivo económico a determinados receptores de la pensión del Issste, por lo que con esta noticia los trabajadores mexicanos podrán concluir este año 2023 no sólo con la totalidad de su pensión, sino también con un apoyo económico que ya comenzó a dispersarse desde este mes de noviembre en algunos estados. Hasta aquí la nota del Heraldo. Ay, cómo ven. Vale la pena que nos detengamos un poco. El Heraldo miente cuando dice que el Issste ratificó la entrega del bono, pero luego vuelve a mentir para crear incidia entre los pensionados y jubilados porque afirma que le será entregado sólo a determinados beneficiarios de la pensión del Issste y para aumentar la expectativa entre ellos, inventa que ya comenzó a dispersarse en algunos estados. Tres mentiras, tres, pero con una sola intención perversa. Al respecto, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Issste, dijo que no era verdad y desmintió esta entrega del bono a pensionados y jubilados. En cambio, se informó que el pasado 15 de noviembre de 2023 se pagó la primera parte del aguinaldo para sus derechohabientes y que el próximo 2 de enero de 2024 se realizará el pago de la segunda parte del aguinaldo. Así se las gastan. Pero si creen que aquí acaba, pues es temporada y vamos con otra nota de aguinaldos. Es falso que Pemex registre atraso en el pago de aguinaldos. El pasado 29 de noviembre circuló un supuesto comunicado de petróleos mexicanos anunciando el atraso en el pago del aguinaldo a sus trabajadores. Esta información es falsa. Aunque circuló por miles de grupos de WhatsApp y dirigidos al personal de Pemex, y como siempre, no faltó el comunicador que hizo eco de esta mentira. Vamos a ver, el caricaturista Antonio García Nieto, fiel opositor al gobierno de la Cuarta Transformación, lo hemos visto en varias ocasiones en esta sección, publicó en su cuenta de ex el siguiente mensaje y, por supuesto, no revisó la autenticidad. Vamos a leer lo que dice Antonio García Nieto a través de su cuenta de ex. Se van a robar los aguinaldos de los trabajadores de Pemex y, como en el caso de la ayuda de los damnificados del terremoto del 2017 que organizó López Obrador, esa lana servirá para la campaña y para robársela. ¿Cuál es su fuente? Pues decimos es la fuente de los deseos, porque hasta parece impresionante el nivel al que pueden llegar ciertos personajes y periodistas de la oposición, quienes sólo se dedican a atacar sin fundamento. Pemex, por su parte, informó que el aguinaldo será entregado a sus trabajadores en tiempo y forma e invitó tanto al personal como a los ciudadanos a informarse por vías oficiales para evitar caer en este tipo de noticias falsas. Bueno, hasta aquí las notas sobre los aguinaldos. Quizás haya más, porque ya saben que es temporada, pero vamos con la siguiente. Y dale, vuelven a mentir con la salud del presidente. El 1 de diciembre fue inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el aeropuerto de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo. Algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de asistir. Apenas el mandatorio había abordado el avión, o sea, nomás se había subido al avión que lo llevaría al sureste mexicano cuando se lanzaron el rumor de que el jefe del Ejecutivo Federal habría estado en un hospital de Cancún. O sea, primero, pues la teletransportación no es posible y apenas estaba subiendo, no había llegado, pero según ya estaba en un hospital de Cancún. Vamos a decirlo, esto es absolutamente falso. Al nado sincronizado le entró el medio La Política Online, así como Lourdes Mendoza, Martín Moreno, la cuenta de Twitter de Guacamayalix, entre otros. Lo cierto es que ya sabemos que a la menor provocación existen este tipo de personajes que comparten mensajes alarmantes, que desinforman y difunden mentiras. Aunque, vamos a ser honestos, a veces ya la creatividad les falla, no les parece que esto ya es como un refrito, es una nota del año pasado, se la pasan mintiendo con esto. Pues la verdad es que ya aburren. Como todos lo vimos, el presidente López Obrador llegó sin contratiempos a la inauguración del aeropuerto de Tulum, Felipe Carrillo Puerto. Acompañado de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, a quien le mandamos un saludo, quien, por cierto, escribió en su cuenta de Instagram, la pifia, y de manera irónica escribió, algo que la verdad es que nos dio mucha risa, dice, hay mucho movimiento en el aeropuerto de Tulum, me dicen personas que están adentro que ahí se encuentra el señor presidente. Jesús Ramírez, ¿podrías confirmar si esto es cierto? Y sí, ¿no? Ahí se encontraba, confirmamos que sí llegó, no estaba en el hospital, ¿cómo difundirá? Vamos con la siguiente. Esta noticia nos da muchísimo gusto exponerla. A pesar de la visión pesimista de los pronósticos publicados en medios, México es de los países cuya economía más crecerá este año. Porque se trata de un… bueno, esta nota, más bien vamos a presentar una cobertura mediática de un pronóstico que fue ampliamente difundido en medios de comunicación desde finales de 2022 y principios de 2023. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional aseguró que México crecería en 2023 1.7 por ciento del Producto Interno Bruto y las calificadoras y los analistas, así como los medios de comunicación, reforzaron la difusión de esta visión pesimista. Ya saben, todo lo que pegue van a publicarlo. La CEPAR se fue más abajo y pronosticó que México, la segunda economía regional, avanzaría solamente 1.1 por ciento para este año. Todos al unísono decretaron el mal desempeño de la economía producto de la mala política del gobierno. Esto es lo que decían. Al lado sincronizado, otro lado sincronizado, de la percepción mediática le entraron Forbes, el Universal, Excelsior, el Financiero, Animal Político, el Universal, Reforma y Latinos de Loret, Expansión, Televisa, Fortuna y Poder, Debate, entre muchos otros. Ay, pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Les fallaron los pronósticos. Buenas noticias para México y malas noticias para sus malquerientes, para nuestros malquerientes, los malquerientes de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy todos han mejorado los pronósticos de crecimiento económico para México en 2023. Veamos. Moody's mejoró su proyección de que la economía crecerá de 3.3 por ciento a 3.5 por ciento. El Banco de México calcula de 3 por ciento a 3.3 por ciento. El Fondo Monetario Internacional de 2.6 por ciento a 3.2 por ciento. La OCDE de 2.6 por ciento a 3.3 por ciento del Producto Interno Bruto. En fin, vamos requete bien. Solo miremos la comparación del crecimiento económico de otros países. Vamos a México, a mucha honra, la verdad. Qué buena noticia para México. Por último, les vamos a compartir la colaboración con Infodemia que aborda recientes noticias falsas publicadas sobre Acapulco. Vamos a verlo. A pesar del despliegue del Estado para atender a las personas damnificadas por el paso del huracán Otis en Guerrero, con miles de elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Defensa Nacional, cuadrillas de CFE, apoyos económicos y colaboración con el sector empresarial, aún circulan noticias falsas en redes sociales que buscan señalar una falsa incapacidad del Gobierno de México para atender a la población de Acapulco y Coyuca de Benítez. 1. Falso saqueo de enseres electrodomésticos en una bodega del Bienestar en Acapulco. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero desmintió que se haya registrado un saqueo en la bodega del Bienestar. Además, informó que las instalaciones, los enseres domésticos y ayudas destinadas a los afectados por el huracán Otis se encuentran seguras y bajo estricta vigilancia. 2. Falso que el Gobierno de Acapulco venda material de construcción a bajo costo. Luego del paso del huracán Otis, supuestos gestores de apoyos con documentos apócrifos del Ayuntamiento de Acapulco ofrecieron a personas damnificadas la posibilidad de adquirir cemento, varilla y un tinaco a bajo costo, a cambio de entregar por adelantado una suma de dinero. La presidenta municipal de Acapulco, Avelina López Rodríguez, desmintió que el Gobierno municipal venda material de construcción y tinacos a bajo costo, como refiere el documento apócrifo. La alcaldesa exhortó a la población a evitar entregar dinero en efectivo a cambio de supuestos artículos de construcción y agregó que la Fiscalía General del Estado de Guerrero realizará la investigación correspondiente para identificar a los responsables del presunto delito de fraude. 3. Falso que el Gobierno de Acapulco organizó un baile tras el paso del huracán Otis. Un medio de circulación nacional publicó una nota titulada «Damnificados critican a la alcaldesa de Acapulco por organizar baile, queremos comida, no un circo», la cual refiere que habitantes de Acapulco realizaron críticas contra la alcaldesa morenista por organizar un baile en lugar de realizar labores de limpieza y vigilancia. La presidenta municipal de Acapulco, Avelina López Rodríguez, desmintió que su administración haya organizado un baile después del paso del huracán Otis. La alcaldesa aclaró que dicho evento fue organizado por músicos acapulqueños con motivo de su día. Infodem. Ay, lo que hay que ver. ¿Es cuánto, señor presidente? Buenos días a todos. Buenos días.